Señor muéstrame tus caminos, enséñame tus gendas, muéstrame tus caminos para que yo pueda recorrerlos y enséñame cómo lograrlo, cómo hacerlo. Esto fue lo que nos enseñó la Madre Teresa de Jesús, Santa Teresa, nuestra Madre, que supo recorrerse camino de santidad, supo plasmarlo para enseñarlo a todos y cada uno de aquellos que quieran aprender el camino de oración. Señor muéstrame tus caminos, muéstrame por dónde debo ir, enséñame a recorrer ese camino. Y ese camino es el camino de la oración, la oración como trato íntimo de amistad con aquel que sabemos nos ama. El Señor hoy en su Evangelio nos invita a dar nuestro sí y a cumplirlo, no es decir sí y luego olvidarme, que tu sí sea sí y tu no sea no. Bendícenos hoy, ayúdanos a caminar por tus sendas, danos la gracia de permanecer en la verdad. Tu bendición sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.